Un sentimiento grande, puro y verdadero Llevo por dentro desde que te conocí Ha ido creciendo como el gran azul del cielo Y es tan intenso como el beso que te di Protagonistas fueron la luna y la playa Laguna y raya, fiel testigos del amor Y del encuentro de dos seres que se extrañan Y están marcados por una sola ilusión Gracias de amor como la arena en la playa Es tan intenso como el beso que te di Aquella noche clara de laguna y raya Donde abrazados unen nunca más partir Eres el alma que da vida a mis sentidos Eres el motivo que tengo pa' mi soñar Eres la cuna de mi corazón herido Y la mujer que quiero en cada despertar Na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Y la quimera que siento al estar sin ti Dime cómo hago con el frío de la noche Que me recuerda aquel derroche de pasión Cuando abrazadas nuestras almas se entregaban Por siempre unidas cuerpo, alma y corazón Así es mi amor, como la arena de la playa Es tan inmenso como el beso que te di Aquella noche clara de la luna y rayando Y abrazados juré nunca más partir Eres el alma que da vida a mis sentidos El que motivo que tengo pa' mi soñar Eres la luna de mi corazón herido Y la mujer que quiero en cada despertar Noche de luna, noche de playa Noche de amor para siempre, laguna y rayas Así es mi amor, como la arena de la playa Es tan inmenso como el beso que te di Aquella noche clara de la luna y rayas Donde abrazados juré nunca más partir Eres el alma que da vida a mis sentidos El que motivo que tengo pa' mi soñar Eres la luna de mi corazón herido Y la mujer que quiero en cada despertar Eres la luna de mi corazón herido No te preocupes con ti 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 Gracias.